Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sálame Acompáñame 21 de Junio San Luis Gonzaga Evangelio de San Mateo Capítulo 7 Versículos del 1 al 5 En aquel tiempo Les dijo Jesús a sus discípulos No juzguen y no serán juzgados Porque así como juzguen Los juzgarán Y con la medida que midan Los medirán ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta De la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Cuando te llevas una viga en el tuyo? Hipócrita Sácate primero la viga que tienes en el ojo Y luego podrás ver bien Para sacarle a tu hermano La paja que lleva en el suyo Palabra del Señor Es frecuente encontrar en nuestras sociedades Actitudes de intolerancia y desprecio Hacia los otros Sobre todo cuando descubrimos que han fallado Frente a las situaciones de violencia y corrupción Que enfrenta nuestro país Escuchamos muchas condenas y acusaciones hacia los otros Pero pocas propuestas donde nos involucremos todos Siempre es más fácil culpar a los demás Que asumir las propias responsabilidades Hoy Jesús nos da un mandato De no continuar juzgando Sino asumir una actitud de reflexión y propositiva Busca llevarnos a la profundidad de nosotros mismos Para manifestarnos que la acusación fácil a los demás La condena a los otros Frecuentemente esconde complejos, heridas, defectos de nuestra propia persona ¿No es verdad que muchas veces nuestras acusaciones e intolerancias Ocultan nuestros propios defectos? Quien tiene armonía interior Más que estar condenando Busca construir y ayudar a superar las debilidades ajenas Busca la conversión Más que publicitar y condenar a los otros La comparación que nos propone Entre la paja y la viga Nos muestra la gran diferencia de criterios Que utilizamos a la hora de dar nuestros juicios No podemos ser imparciales Frente a los hermanos caídos De la misma forma que no podemos ser imparciales A la hora de juzgar O justificar sería más bien Nuestros propios errores Jesús nos dice que no juzguemos Porque Él mismo no juzga Sino salva, justifica, levanta No ha venido a condenar Sino a dar vida Esta es la misma postura Que debe adoptar el discípulo suyo Muchas dificultades se solucionarían fácilmente Si en lugar de condenar Nos pusiéramos a construir No quiere decir que vamos a callar Frente a las injusticias Pero nuestro aporte Será en el mismo estilo de Jesús Que busca dar vida Su verdadero juicio es desde la cruz Un amor ilimitado y misericordioso Sobre todos los hombres sin distinción Si seguimos el ejemplo del Maestro Evitaremos muchos chismes, mentiras y descalificaciones Y encontraremos en los hermanos Compañeros que buscan construir el reino El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Floricanto 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 Amén.